El trabajo que realizó en defensa de la comunidad como personera del municipio, le permite hoy a Gloria Estela Raygosa aspirar a la Alcaldía de Alcalá. Abogada de profesión y proveniente de una distinguida familia alcaladina, Gloria Estela trabaja para consolidar su proyecto Listos para el Progreso de Alcalá, el cual viene dando a conocer a la comunidad. Mucha, mucha comunidad, mucha gente iba y se me acercaba y me decía que renunciara a la personería, que ellos necesitaban que yo estuviera allá en esa alcaldía para que les ayudara, para que trabajara de la mano con ellos. Les gustaba mucho pues la forma en como yo manejaba la comunidad. Igual para mí no fue fácil, para mí no fue fácil tomar esta decisión, pues va a estar en manos mías el futuro de mucha gente. Su programa de gobierno está diseñado bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo para lograr el avance sostenible del municipio con la intención de combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. A ver, nosotros enfocamos todo el programa de gobierno en todo lo que tiene que ver con el tejido social de Alcalá, es como primera parte. Hablamos del eje de equidad social. El eje de equidad social es el que me permite a mí darle a la comunidad o a la persona que realmente lo necesita ese subsidio o ese programa. La salud y la atención a los adultos mayores son prioridades para su mandato. Vamos a designar un funcionario para que le ayude a los abuelos, para que le ayude a las personas que de pronto no tienen los medios económicos para trasladarse hasta Cartago, sacarle las citas, pedirle los medicamentos o de pronto lo que ellos requieran. Entonces queremos designarle a una persona para que ella sea la encargada de llevar todos esos procesos. La educación hace parte de los pactos de amor por Alcalá que ha firmado con la comunidad. La calidad educativa está bastante baja, ese va a ser un pilar fundamental y es donde le vamos a empezar a apostar fuertemente. Incluso pues nosotros ya hemos adelantado unos pactos, pactos de amor por Alcalá, hicimos el pacto por el adulto mayor, hicimos el pacto por la discapacidad, hicimos el pacto por la educación. Está avalada por el Partido Liberal y respaldada por varios movimientos más. A ver, nosotros tenemos la fortuna de tener siete avales. El primero, el partido principal es el Partido Liberal, tenemos dos coaliciones que es el del Centro Democrático y Cambio Radical. Tenemos la adhesión del MAIS, del AICO y del ASI y el domingo pasado tuvimos la adhesión del Partido Mira. Esto hace que todavía la gente confíe más en el proceso porque todos estos movimientos estudiaron y miraron hasta dónde se venía adelantando un proceso limpio, un proceso transparente, un proceso honesto y eso hizo que nos acompañaran tantos movimientos. Su sencillez y compromiso con toda la comunidad hacen que su propuesta sea bien recibida por los alcalainos. He sentido que la gente me quiere, he sentido que la gente ha correspondido también ese cariño y ese amor que yo también les he dado en algún momento, pues porque fueron siete años donde por mi oficina pasó mucha gente, pasaron muchas personas que tuvimos la oportunidad de compartir en su momento, tuvimos la oportunidad de interactuar y eso hace que la gente me conozca y sepa realmente quién soy yo, porque no fue un año ni dos años, fueron siete años trabajando de la mano con la comunidad. Recuperar la confianza de la gente es también uno de sus propósitos. Es un reto grande hacer que Alcalá vuelva a creer en los políticos.